En la mañanería del día de hoy se tacha a Omar de Educación Financiera de hacer fraude por Internet. Corre el video. Es falso que la CFE invite a invertir a los ciudadanos. Esto es una alerta para que no caigan en los fraudes de Internet. A todo el pueblo de México se los informamos. Circula en redes sociales un video en donde se invita a la población a enviar dinero e invertir en la Comisión Federal de Electricidad. A cambio de un supuesto rendimiento mensual. No se dejen engañar. No depositen dinero a estafadores que usan páginas web de Facebook y cuentas de Twitter para engañar a la gente. Aquí vemos en pantalla a la persona que está difundiendo esta mentira. No sabemos con qué propósitos, pero la Comisión Federal de Electricidad también informó en un comunicado que esto es absolutamente falso. Lo primero que tenemos que decir es que está fuera, fuerísima de contexto, lo que se demarca en la mañanera. Y probablemente me eche todo el mundo encima. Sin embargo, nosotros conocemos a Omar de Educación Financiera y obviamente a lo que se refería era esto. A Fibra CFE, el video existe. Sí, aquí está dentro de su canal. Por ningún motivo él estaba invitando a alguien para hacer fraude en internet invirtiendo en CFE, sino lo estaba haciendo a partir de como lo marca la Comisión Federal de Electricidad justamente en su página, a través de invertir en casas de bolsa reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sin embargo, hay muchísimas personas que usan nuestras imágenes, sí, nuestras, porque también a mí me ha sucedido, miren todos los perfiles de bolsa desde cero que hay, gracias a Dios ya tenemos la marca registrada, en donde a partir de nuestro rostro, a partir de nuestra imagen, hacen fraudes. Esto también ha pasado justo con Omar de Educación Financiera y con Paula Montes. Hay que tener mucho cuidado que cuando nosotros contactamos a alguien, si lo llegamos a contactar, porque la mayoría de las veces ustedes son quien contacta a nosotros, sean realmente quien dicen ser y trabajen con nosotros. Si ustedes no están seguros de que sea así, lamentablemente no sería buena idea contestar. Adicional, hay que tener muy, muy en cuenta que siempre que invirtamos tiene que ser en instituciones reguladas. Y por último, para las personas que hablaron justamente de alguien sin fundamentos en la mañanera, yo les pido una disculpa pública a nuestro compañero Omar de Educación Financiera, pues el manchar la reputación de un asesor financiero, la verdad es que podría acabar con su carrera. Nosotros somos bolsa desde cero y estamos haciendo de México un país de inversionistas.